Música Muchas gracias a Miguel Collado, director de investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. CREES, por haber aceptado nuestra invitación para conversar esta mañana, después del informe del directorio del Fondo Monetario Internacional que se conoció esta semana. Pero antes, ¿qué te pasó? ¿Tú tienes cara de delincuente? ¿Te pararon en el camino una o dos veces? Le comentaba un retén, me encontré dos retenes. ¿Y en los dos te pararon? En uno me pararon. En uno te pararon y te registraron el vehículo. No, ya se registraron, dije que venía para acá y me dejaron. ¿Le dijiste que venía para uno más uno? Le mencioné que venía para uno más uno. Ah, no, pues si es para uno más uno, váyanse. Y seguí. Menos mal. Unos 20 efectivos habían ahí. Pero hay retenes en la ciudad y hoy en la mañana, ya lo había dicho yo, yo me encontré con uno, a mí no me detuvieron, pero a ti te vieron cara de delincuente. ¿Qué cosa? Te pararon. ¿Qué cosa, eh? Bueno, Miguel Collado, ¿qué opinión tienes sobre el informe del Fondo Monetario? Que oficializó el directorio, porque algo ya se conocía en el preliminar que dieron los comisionados que estuvieron en el país a lo largo del mes de enero, ¿o fue? Y dieron su informe en febrero, concretamente el 13 de febrero. Bueno, hay que ponerlo en contexto, cuando el directorio ahora da su informe, hay que tener en cuenta que usa un lenguaje más diplomático que el que usaron los técnicos, que de por sí tenía unos elementos de diplomacia. Lo importante aquí es señalar que por fin esos técnicos y el mismo directorio manifiestan la situación de la problemática del fiscal, concretamente el endeudamiento público, que ya diferentes sectores del país hemos venido discutiendo, denunciando, por decirlo de una forma desde hace mucho tiempo. Lo que hace el equipo técnico y en este caso el directorio es ya ser más concreto, por fin, reitero, es algo que debieron haberlo hecho antes, y decir que es necesario la implementación de políticas para detener el acumulamiento de endeudamiento, asimismo en esos términos más o menos lo expresan, y dan una serie de sugerencias que podríamos ir a ellas, pero lo importante es que ya está la advertencia, la advertencia que reitero, muchos sectores de la vida nacional, de técnicos, del empresariado, de la sociedad civil en ese sentido general, hemos venido diciendo sobre la problemática que se está construyendo en torno al endeudamiento público, se hace ya concreto en este comunicado del directorio, y de nuevo hay medidas concretas que se sugieren, por ejemplo, podemos ir a ellas, lo primero que le dice que debe, al gobierno dominicano, es que debe contener el déficit fiscal de este año, o sea, de este ejercicio, del año en curso, para ya empezar en lo inmediato, porque la recomendación, reitero, fue madura todavía, fue más directa, la de los técnicos que dijeron que era en el corto plazo, que ya debían tomarse medidas. ¿En cuánto está presupuestado el déficit para este año? Está presupuestado en 2.3% más o menos del PIB, pero vamos a ver, como ha pasado en el ¿Cuánto es un punto del PIB en este momento? En un punto del PIB son unos 36.600 millones de pesos, más o menos, un poquito menos, un poquito más. O sea, que el déficit proyectado es como unos 94.000 millones. Anda por unos 86.000 por ahí. 86.000. Unos 86.000, sí, pero lo importante también es tener en cuenta cómo se mide, y nosotros hemos venido diciendo que el Fondo Monetario tiene una metodología que quien se apegaba más a ella era el mismo Banco Central de la República Dominicana, son las cifras que uno tomaba. Sin embargo, nuestras estimaciones no lucirían que el déficit del año pasado fue aún más alto que el que publicó el Banco Central. ¿Cuánto fue tenido el banco en proporción del PIB? 2.7 para el sector público no financiero y consolidado sería sumarle 1.6 del banco, 4.3% y el FMI 4.7. 4.3% es la misma cifra que da el Banco Central. Anteriormente el fondo había dado cifras mayores en años anteriores. Pero eso es casi 150.000 millones de pesos, 4.3%. Sí, más o menos. Miguel, y a tu juicio del CRES, ¿en cuánto vamos a terminar este año? Este año, nosotros calculamos que el sector público no financiero va a estar, podría estar cerca del 4%. El no financiero nada más. El no financiero nada más porque, y ojalá estar equivocado, lo que vemos siempre es que las proyecciones del gasto se hacen subestimadas y la de los ingresos se sobreestiman. Esa es la costumbre que hemos visto en las formulaciones de los presupuestos en los últimos años. Y uno hace el análisis y eso es lo que nos da ahora mismo. Ese fue el último ejercicio que hicimos. Pero ahí quieren, volviendo al tema de las recomendaciones del fondo, hay una muy importante que hace, bueno, que se hacen los dos informes y que ya internamente nosotros tenemos una herramienta para implementarla. ¿Y a qué me refiero? Sería tener reglas fiscales. ¿Qué se entiende por reglas fiscales? Sería, en este caso concreto, ellos recomiendan una regla de endeudamiento. Es decir, que se fije, incluso que se haga un programa de mediano plazo y que se diga, el endeudamiento no puede pasar ya de este monto. Y se tomen las medidas cónsonas para lograr esto. Reglas fiscales podrían ser, además de unas reglas de endeudamiento, como esas que pongo de ejemplo, podrían ser de gasto y podrían ser del mismo déficit, que son los elementos que generan en última instancia... Que de manera, incluso directa, ellos hacen referencia, por ejemplo, el gasto. Ahí está puesto, de igual manera que habla del 59.7%, 49.2% del PIB en endeudamiento. En endeudamiento. Ya. Que nosotros lo estimamos de nuevo más alto, en 52%. ¿En cuánto? 52%. Ustedes lo estiman en 52%. En 52.1% sí, porque hay una deuda intragubernamental que se está descontando, pero nosotros decimos... Ah, bueno, porque siempre hay una deuda flotante, digamos. No, una deuda que se debe entre el gobierno y el Banco Central. Entonces, ellos no la contabilizan, dicen que es con doble contabilidad. Nosotros decimos que debe transparentarse también, porque es un dinero que se debería en última instancia. Y ahí hay flotante con el Banco Reserva, hay flotante con los suplidores y contratistas. Si usted se lleva del manual del mismo Fondo Monetario y toma en cuenta los pasivos, entonces le daría mucho más. O sea, pero yéndonos estrictamente a esa forma más simple de medir el endeudamiento, vamos a decir que ronda... Vamos a redondearlo en el 50%. Ahora, el problema no es tanto eso, es que nos cuesta a nosotros, que cuesta al gobierno de su presupuesto, servir esa deuda. Solamente de servicio a deuda pública. Es el peso de la deuda que queda manifiesto también la preocupación en el informe del directorio. ¿Cuánto estamos, cuánto está empleando el gobierno? Solamente para intereses, nosotros calculamos que para este 2017 rondaría el 24% de los ingresos tributarios. Es decir, que de cada 100 pesos que recauda solamente ingresos tributarios, 24 pesos. Una cuarta parte. Una cuarta parte, se puede redondear. Y si le sumamos lo del capital, es decir... Andaría por 37, 38%. O sea, más de la tercera parte de los ingresos van a pagar deuda. O capital o intereses. Es así. Entonces... 37%. Cuando ya uno tiene un peso tan importante, pero sobre todo en los intereses, porque vamos, el capital, usted puede emitir nueva deuda, mientras pueda. Y con una situación... Esto es importante que no se nos olvide, la situación internacional. Internacional. Ellos son muy reiterativos, lo hemos dicho nosotros también, lo han dicho muchas voces. La situación internacional que se está viviendo no es la misma. La situación en la que empezó República Dominicana a tomar endeudamiento a partir de la crisis del 2008, perdón, la crisis internacional, cuando los tipos de interés bajaron a niveles muy bajos, prácticamente de cero, casi internacionalmente. Y esa situación empieza a cambiar. En Estados Unidos, la Fed ya ha empezado a subir las tasas de interés y ha hecho anuncios de seguir haciendo o llevando a cabo esta política. También la apreciación del dólar frente a las demás monedas es algo que a los países... En algunos países es dramático. México acaba de subir ayer por cuarta vez en cinco meses los intereses. Casi cada mes ha subido la tasa de interés en México. Bueno, es precisamente ante la coyuntura internacional en que se encuentran los países emergentes, de los cuales República Dominicana no es ajena. Entonces, en ese panorama internacional y con esta problemática de finanzas públicas que hemos estado construyendo en los últimos años, llevamos al décimo año consecutivo de déficit fiscal, por ejemplo. Y ya vimos los números de las consecuencias de esto. Entonces, es hora de tomar medidas. Las medidas podrían ser, nosotros hemos planteado desde el CRES, desde hace tiempo, desde el 2013 concretamente, una ley de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, esa ley que la elaboramos con la Fundación Institucionalidad y Justicia, que fue introducida al Congreso por cinco diputados y que está todavía en el Congreso, incluye tres reglas fiscales, incluye no solamente la de endeudamiento, sino las que decía anteriormente de gasto, de déficit, y una serie de medidas que traerían disciplina fiscal, responsabilidad, que es lo que necesitamos en estas circunstancias, por el bien de todos, por el bien de la sociedad, por el bien de mantener, seguir manteniendo la estabilidad económica. Miguel, pero ante esa situación, depositada una ley, teniendo el gobierno mayoría absoluta en las dos cámaras, el que no se le haya dado ningún impulso, es un mensaje claro de que eso no es de interés por el momento. En estas circunstancias hay que tener mucho deseo de arreglar las cosas y de la llamada voluntad política. Y habiendo un instrumento que ya lo han visto ministerios, ya han dado su opinión, el mismo Banco Central ha dado su opinión con relación a ella, se han tenido discusiones con los mismos diputados. Y hay una demanda, una demanda de que señores, por lo que no es esto. Bueno, ¿en qué medida la planta de carbón de Catalina, al no haber obtenido el financiamiento internacional que se había hablado al principio, ¿en qué medida ha puesto presión sobre la fiscalidad dominicana? La ha puesto y sobre el mismo mercado cambiario, hemos dicho. Bueno, eso también, dicen que es sobre los factores que ha sacudido el mercado cambiario. Lo hemos dicho desde el CRE, sí, porque en vista de que no se ha, como bien decía, obtenido ese financiamiento, se han necesitado más de unos 1.300 millones de dólares que se han buscado internamente. Entonces, obviamente, eso pone presión adicional a las finanzas públicas. Y es un tema que las promesas también de solución del problema eléctrico es otro punto que es cuestionable y es uno de los puntos que venimos recomendando que se tomen medidas concretas y es uno de los que se mencionan en el informe del Fondo Monetario, que se menciona incluso la coyuntura del pacto eléctrico que se ha aprovechado. Hay una recomendación incluso de precios, o sea, tarifas, que es uno de los temas que entendemos porque la gente que ha participado en el pacto, así lo ha manifestado, de que es uno de los temas que mantienen un tranque en el mismo. Entonces, el pacto eléctrico que se inició hace tiempo, que debe concluirse, es un tema que aparentemente no va a traer soluciones a República Dominicana y se nos está vendiendo la idea de que esas plantas van a solucionar el problema cuando todavía tenemos pérdidas de 34%. ¿34? 34%. 34%. O sea, que de esa energía que se va a generar ahí también se va a perder. También se va a perder, es correcto. Sí, es así. Entonces, mientras el sistema de distribución de la comercialización de la electricidad en la República Dominicana continúe politizado, porque así es que está, y no se tomen medidas concretas para solucionarlo efectivas, entonces, por más que aumentemos la generación, se va a seguir perdiendo electricidad. Y vamos a seguir con problemas de subsidio. Bueno, pero ¿y los 600 millones de dólares de bonos por fin se colocaron o no se colocaron? Lo de que se aprobaron para la planta Catalina. No entiendo que no. ¿Eh? Entiendo que no se han colocado. Que no se han colocado. Eso es lo que uno, a lo que mucha gente piensa, que no se han colocado. Sí. ¿Y a qué se puede atribuir? Porque ya lo aprobó el Congreso hace como tres, cuatro, a finales del año pasado. Especulando, sería el destino concreto que se le iba a dar, unas plantas a carbón, no sé. Pero el problema... Dice que hay dificultades para colocar bonos para carbón, para plantas de carbón. Pensaría que ese es el tema. Aunque ahora con la declaración de Trump de que va a reactivar la energía, va a ser carbón quizás. Bueno, ese es un tema... O la posición, el cambio de la posición de Estados Unidos con Trump, que está renegando de los acuerdos climáticos. Climáticos, vamos a ver. Tal vez se le habla de más posibilidades de colocar bonos para carbón. Pero en resumida cuenta, yo lo que preguntaría es por qué las autoridades no son más transparentes en ese tema. No dice nada. No tenemos un presupuesto concreto de cuánto nos está costando eso y verdaderamente cómo se está manejando la construcción de esas plantas. Entonces, eso añade a la incertidumbre, a la problemática fiscal y lo que uno busca en esta coyuntura internacional, que comentaban con los casos de impunidad, que está todos los días en los medios. Entonces, es un momento de verdad de que hay que traer políticas públicas sensatas en todos los órdenes. Y uno de los principales es el tema fiscal. Y eso hay que recalcarlo. Estamos en estos momentos debatiendo en el seno del Comité Nacional de Salario, incremento salarial. Dos cosas quisiera escuchar desde ti. Una, el salario como instrumento de redistribución de la riqueza socialmente generada. Y después, a tu juicio, ¿cuáles pudieran ser los puntos de referencia para pensar en un salario adecuado? Mire, nosotros hemos escrito bastante sobre el tema salarial en República Dominicana. Hay que tener en cuenta que República Dominicana tiene un mercado laboral que mantiene una informalidad de 58%. Oígase bien, 58%. ¿El cálculo de usted es 58? Es el mismo cálculo de... Si el tratado es 57, no baja. No, ya coincide nuestro cálculo con el del mismo Banco Central, que revisó su metodología y nos da un 58% de informalidad. Y tenemos un desempleo ampliado de un 14%. Es decir, lo que lleva a las personas que están incluso desalentadas, que no están buscando empleo, porque las condiciones no se lo permiten. Entonces, ante un panorama así y un panorama de una economía de costos muy altos para hacer negocios y para vivir en República Dominicana, es que hay que estar conscientes que tenemos un tema de la parte tributaria, que es algo que debe reformarse también, que impone unos costos, una complejidad para hacer negocios y para vivir. O sea, el dominicano paga una tasa de ITEBI o de IVA, como se conoce internacionalmente, más cara de Latinoamérica. Somos el cuarto país con la tasa más alta. ¿De ITEBI? De ITEBI, sí. O sea, están por encima de nosotros apenas Argentina, Uruguay, Chile y nosotros. Pero a la vez somos de los que tenemos la presión fiscal más baja, según los cálculos. Ah, ese es un tema interesante a discutirse. Cuando uno ajusta por la seguridad social, aquí hay que aclarar, nosotros los dominicanos hicimos una reforma de nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema de capitalización es individual, cada individuo hace su aporte y su, vamos, quien lo contrata, el empresario, su empleador, a una cuenta individual. Eso no va a un fondo común, como en otros países. Y ese dinero, que debiera pertenecer a los trabajadores en otros países, se contabiliza como parte de los ingresos tributarios. Cuando se hacen ajustes, nos vemos que la presión tributaria en República Dominicana, y la comparamos, por ejemplo, con Centroamérica, es prácticamente la misma. Y cuando se hace el ajuste y se compara con otros países que son mucho más ricos que nosotros, como Brasil, Argentina, el mismo Chile, nuestra presión tributaria no es tan diferente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, esto hay que recalcarlo, un país no se desarrolla con presión tributaria, un país lo desarrolla es la sociedad civil. Y el gobierno les trae a la sociedad civil esos recursos. Entonces, la medida en que la sociedad civil no pueda estar en la formalidad, no pueda generar empleos para compensar a esas personas que tengan mayor nivel de vida, entonces, vamos a seguir con el problema de siempre, y vamos a seguir con esos niveles de informalidad, vamos a seguir con esos niveles salariales, vamos a tener las discusiones de siempre, porque el ajuste, lamentablemente, en los negocios, viene por el salario. Porque cuando usted tiene una informalidad tan alta y un desempleo tan alto, y tiene unos costos para producir tan elevados, que mencionaba el tema tributario, pero está el tema de la electricidad, que ya discutíamos, está el tema de los combustibles, que son de los más altos de Centroamérica, si no los más altos, en definitiva. Tenemos el tema de transporte, que todavía entiendo que no está solucionado. Entonces, son una serie de cosas que verdaderamente van en contra del trabajador dominicano, y hay que aplicar, perdón, entonces, reformas estructurales, que están dentro de las mismas recomendaciones, también del fondo, y que venimos diciendo del CRES desde 2011, de que existe la institución. Relacionado con esto, brevemente, Miguel, la relación de los sectores dinámicos de la economía y su incidencia en el empleo formal. Bueno, de nuevo, si usted tiene, a ver, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo los sectores más dinámicos de la economía contribuyen a una mayor cantidad de empleo? Si hay una correlación, vamos a decir, adecuada. La hay, la hay, en términos de, bueno, tenemos la industria turística, la industria de zona franca, por ejemplo. Ahora, hay que reiterar, la idea que hay que tener en cuenta siempre es que el salario viene de la productividad de ese trabajador. El salario no es más que el producto de algo que ya se produjo anteriormente. No es que usted le va a dar más dinero de la nada a alguien para que compre más cosas y aumentar su nivel de vida. Si no se produjo algo, estamos cayendo en la falacia de pensar que estimulando la demanda, incluso como se hizo una vez en los años finales de los 70, principios de los 80, que vivimos una crisis. La demanda inducida. La demanda inducida en ese caso se hizo a través del gasto público. Si la queremos hacer artificialmente, a través del salario, caemos en la misma trampa. Lo que hay que hacer es crear de nuevo las condiciones. Ayer se anunció de una empresa, o antes de ayer, una empresa que se fue a Costa Rica por los niveles. Hay un elemento fundamental, que el gobierno ha evadido el pacto fiscal, está haciendo esfuerzo por recaudar más y ha recaudado más. A finales del año pasado redujo un poco el déficit, haciendo un gran esfuerzo recaudatorio. Pero al mismo tiempo ya empiezan a sentirse felto. Por ejemplo, esta semana se anunció que se iba del país una gran zona franca. Eso era lo que mencionaba. Esa zona franca que deja 700 empleos y tenía una expansión de otros mil y pico empleos que se suspende. Eso parece que está vinculado a que le están cobrando ahora lo que parece justo, que paguen impuestos, pero es que en otros países, en la región, no pagan impuestos a beneficios. Y entonces eso tiene una repercusión. Es la realidad eso. ¿Esos son los límites que tiene? Es decir, que no se puede esperar que va a haber un gran aumento en las recaudaciones porque hay límites estructurales, vamos a llamar. Sí, las medidas administrativas van a tener un tope. Definitivamente la forma, bueno, las mismas autoridades recaudadoras, las mismas autoridades que administran el sistema tributario, lo han dicho que es muy complejo y las tasas son altas. Entonces, en la medida en que no se haga una reforma integral que reduzca la complejidad del sistema tributario y esas tasas tan altas que son un desincentivo a la formalidad y lo son a la ilusión y a la evasión fiscal, entonces sí, efectivamente habrá un tope. Hasta donde podemos solamente de forma administrativa incrementar las recaudaciones y seguirá el tema del clima de negocio en desventaja en República Dominicana con relación a otros países. O sea, no se puede esperar que administrativamente se va a conseguir los recursos que necesita el Estado sin contar con que el salario mínimo del gobierno es 5 mil pesos y habría que también discutir si no lo van a elevar. Definitivamente no se va a lograr. Lo venimos diciendo nosotros hace tiempo, hemos hecho una propuesta concreta que la elaboramos con Francisco Canaguate, que creo que entiendo que en este mismo programa se ha presentado algo con relación a eso. Y el fondo se lo dice también, el directorio le dice, bueno, han sido buenas las medidas que se han tomado, pero se necesita una reforma integral que reduzca la complejidad del sistema tributario, amplíe las bases, etcétera, que va en línea con lo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo. Bueno, vamos a agradecerle la participación de Miguel Collado, que actualmente es director de investigaciones del CRE, que es el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Muchas gracias. Quiero dejarlo con agradecimiento y testimoniarle que es de los economistas jóvenes, porque estamos acostumbrados a traer muchos economistas, pero ya... No, hay que insistir con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Gracias. Él es un egresado de la Universidad Católica Madre y Maestra, y tiene una maestría en negocios internacionales de la Universidad de Carolina del Sur. Así es. Muchas gracias, Miguel. Gracias a usted. Un placer. Espero que cuando regrese ahora ya los retenes no vuelvan a darte para preguntarte para dónde vas. Un placer. Ay, caramba. Vaya manera de combatir la delincuencia, Dios mío.